Con ustedes, la gran actriz, cantante, gran artista, Carolina Savizno. Véanme. ¡Hola, príncipe! Me gusta, me gusta, me apetece y me provoca. Que me haga pensar en usted, mire, como dice la canción, eso. Présteme 10 millones y verá qué piensa en mí cada ocho días. Usted, ¿cuándo me irá a pagar esa plata? Hágale, hágale. Yo tengo que matizar esto porque no vamos a poder, no vamos a poder.